Hola, vamos con el tercer vídeo de escritura creativa para convertirnos en buenos narradores de cuentos, de relatos, de novelas. Hay muchas formas de escribir. ¿Cuál es la cambia que funciona? En primer lugar, cuando dijimos en la última clase que hay que estar 24 horas con la parabólica permanentemente enfocada, es verdad. Hay dos formas como tradicionales para escribir una que está delante del ordenador esperando que no lleguen las ideas. Eso lo cuenta Norman Mailer cuando se refiere a Los desnudos y los muertos, una novela del año 1948 sobre la Segunda Guerra Mundial en la que él cuenta en sus memorias sobre todo, pues que él estaba esperando que llegaran las ideas y podían pasar horas y días e incluso semanas sin que llegara esa idea con la hoja en blanco. Primera cuestión, con la hoja en blanco, ese miedo. Bueno, Norman Mailer quizás no había leído esa famosa anécdota de José Luis Borges al que se presenta un futuro escritor y le dice, maestro, cuando me siento no se me ocurre nada, ¿qué hago? Y Borges le contesta, pues no se siente hombre. Entonces, dos formas. O esperar a que lleguen las ideas, que a mí me parece muy cansino, muy agotador, o precisamente estar pensando esas 24 horas o las que puedan y al llegar al ordenador, verter en el papel, el ordenador, todas las ideas que tienen. Yo soy de los que yo siempre por la energía, por la iniciativa, por el entusiasmo, prefiero tener bastantes cosas en la casa, en la casa, en mi terraza, y luego meterlas en el papel, que no estás esperando que la providencia o que las muestras me inspiren. Con lo cual yo les recomiendo, lleven la idea pensándola y luego la ejecutan. La estructura, ¿cuándo se hace la estructura? ¿Hay que hacer estructura? Bueno, les digo que para los principiantes la estructura, lo que se llama la Biblia en el mundo del guión, es fundamental, lo necesaria para no perderse, para no ir dando golpes donde no toca. Entonces, ¿qué es la estructura? Mirense el índice del libro, está la relación de contenidos. Bueno, pues una persona cuando empieza a escribir, con una idea muy clara, luego hablamos de los personajes otro día, pues va definiendo capítulo por capítulo qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, cuando escriba el manuscrito de las bestias son ocho cuadernos, pues en un papel, escribe qué pasa en cada uno de los cuadernos, en cada uno de los ocho capítulos. Que uno está escribiendo y de repente le aparece otra idea, bueno, eso es un borrador, nadie va a leer ese borrador, a menos que sean sus familiares más íntimos y directos. Con lo cual, vale, pues váyase por donde quiera, váyase por las ramas, váyase por donde usted puede pensar que encontrará una buena idea. Rectifique el contenido. Los guionistas de cine escriben con tarjetas para escenas, para personajes. Bueno, si a usted le parece mejor situar en un plafón, en una especie de mapa visual, las distintas tarjetas de los capítulos, háganlo. Para empezar, cuando ustedes llevan ya cierta práctica, a menos que sea una novela de cierta extensión, pueden confiar en sí mismos. Yo, por ejemplo, cuando escribo ahora, nunca hago estructuras. Cuando veo, presiento que el libro puede ser un poco más complejo, entonces me ayudo, igual que me ayudo con las fichas de los personajes. Pero, frente a esas dos formas, de a mi aire, o con estructura, para empezar con estructura. Vamos a ver, hay una investigación muy buena de Mihaly Ciske Mihaly, un húngaro acentado en Estados Unidos, que es el gran gurú de la creatividad, al cual menciono mucho en mis vídeos. Él habla de una investigación que se hizo con escritores que escribían con estructura previa y con escritores que iban, pues, a su aire. La investigación dio un resultado maravilloso, extraordinario que era. Que los escritores que escribían sin estructura habían llegado mucho más lejos que los que se esclavizaban por una estructura. Cada uno tiene que encontrar su propio método, como decía Virginia Woolf, es decir, Alfred Hitchcock, que escribe en su libro, en el libro de François Truffaut, mejor dicho, de que él cuando tenía su guión de hierro, luego filmar era como un aburrimiento. Casi no le apetecía filmar porque lo bueno era el guión de hierro, la estructura. Cada uno tiene su sistema, busquen el que más les complace, el que más les divierta. A mi modo de ver, para concluir, piensen siempre antes de sentarse frente al ordenador. Y dos, para empezar, en los primeros años hagan una estructura que les permitirá seguir unos escalones y llegar al final. Necesiten cambiar mientras van subiendo. Creo que por hoy es suficiente. El próximo vídeo hablamos de personajes. Y gracias por estar ahí y por recomendar ese canal. Gracias. 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 Gracias.